Muy bien, vamos a continuar con las clases de matemática en el sistema virtual y en esta oportunidad pues trabajaremos con los alumnos de quinto grado el curso de aritmética cuyo tema es propiedades de la adición. Muy bien, entonces nos alistamos y vamos a empezar, ok, necesitamos antes de resolver ejercicios recordar bien algunas propiedades, ya, escuche y capten bien lo que vamos a explicar, algunas propiedades, bien, es muy importante entender estas propiedades, ya. Primero dice la propiedad clausura, clausura significa este salida, sale lo mismo, por ejemplo, ya, dice la suma de dos o más números naturales siempre es otro número natural, no vaya a ser que sumamos dos naturales y nos sale una fracción, sumamos dos naturales y nos sale un negativo, no, esa es la propiedad clausura, ok, sale el mismo número, me refiero la misma clase de número, propiedad conmutativa, escúchame bien, ah, dice el orden de los sumandos no altera la suma, si tú escribes 49 más 17 y tú lo escribes al revés, 17 más 49, sale el mismo resultado, entonces yo le llamo la propiedad del espejo, si tú te miras al espejo, tu imagen se refleja y tal y cual es, pero si te das cuenta, si tú levantas el brazo derecho, el espejo va a levantar el brazo izquierdo, entonces es la misma figura solo que al sentido contrario, ok, esa es la propiedad conmutativa, la propiedad del espejo, no te olvides lo que se te está explicando, porque vamos a necesitar que entiendas bien para explicar los ejercicios, la propiedad asociativa, si te das cuenta están los mismos números, los mismos números, solo que asociado de diferente forma, ve, aquí está asociado 15 más 17, aquí está asociado 17 más 19, pero te debe salir el mismo resultado, ok, entonces a ver, vamos a hacer un pequeño resumen, ya para poder trabajar, hemos trabajado, a ver, vamos a hacer lo siguiente, si no nos vamos a confundir cuando hacemos los ejercicios, ya, un pequeño repaso, hemos hecho primero la propiedad clausura, estamos de acuerdo, clausura, después hemos hecho la propiedad conmutativa, que es como el espejo, conmutativa, ok, después estamos haciendo ahorita la propiedad asociativa, ya, clausura, ahí vamos a tenerlo por acá, ya, clausura, conmutativa, ya, asociativa, ya, muy bien, y la cuarta propiedad es que dice elemento neutro, ya, elemento neutro, ya, que significa elemento neutro, el elemento neutro es el 0, mira, si tú sumas 0, cualquier número sigue siendo el mismo número, ok, estas cuatro propiedades las vamos a aplicar en los ejercicios, ok, empezamos entonces rápidamente, ya, rápidamente empezamos, el ejercicio número 2, ya, tú sabes, el ejercicio 1 está resuelto en el boletín, ya, entonces vamos con el ejercicio número 2, ya, a ver, nos dice, indica la propiedad correspondiente en cada enunciado, a ver, si te das cuenta, es la misma imagen, pero en el sentido contrario, es la propiedad del espejo, pero cuando hablamos de la propiedad del espejo, estamos diciendo la propiedad conmutativa, conmutativa, entonces acá será conmutativa, conmutativa, ok, ahora mira, qué sucede acá, está asociando de diferente forma, entonces indudablemente es la propiedad asociativa, asociativa, ok, asociativa, a ver, vamos aquí, si te das cuenta, es la misma imagen en sentido contrario, entonces se repite al igual que la letra A, la propiedad conmutativa, aquí, no, se repite la propiedad conmutativa, aquí también es conmutativa, bien, ahora aquí, si está el cero, el elemento neutro, entonces propiedad del elemento neutro, propiedad del elemento neutro, muy bien, continuamos, tercer ejercicio, tercer ejercicio, ya, a ver, una pequeña aclaración, en el boletín ha salido de esta forma, pero si te das cuenta, solamente es un signo más, acá igual, y aquí debe ser más, ok, completa indica qué propiedad se cumple, a ver, si te das cuenta, aquí está la misma figura de sentido invertido, entonces aquí será 97, la propiedad del espejo, cuál es, propiedad conmutativa, ya, conmutativa, muy bien, vamos por aquí, a ver, qué está pasando aquí, qué propiedad es la que vamos a aplicar, si nosotros sumamos normal esto, a ver, 7, 15, llevas 1, 4, 5, 6 y 1, ya, qué propiedad será, será la propiedad clausura, porque al sumar dos números naturales, la respuesta es otro número natural, entonces estamos hablando de la propiedad clausura, 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 ok, la propiedad clausura, clausura, ya, clausura, a ver, para salir de duras, de repente hemos escrito mal, a ver, vamos por aquí, al inicio, ahí está, ahí está, propiedad clausura, propiedad clausura, volvemos al ejercicio, ahí está, ok, ahí está, muy bien, continuamos, 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 ya, ejercicio número 4, ejercicio número 4, 0, dice aquí, completa los recuadros y da como respuesta la suma de los números hallados, muy bien, a ver, si aquí te das cuenta, el valor debe ser 95, 5, ¿qué número sumado da 95? a ver, vamos a trabajar con la técnica unidades con unidades, decenas con decenas, a ver, para que aquí me resulte ser 15, porque no puede ser 5, 15, debe ser 8, ya, 7 más 8, 15, estás llevando 1, ese 1 que llevas lo pones acá, 4, 4, 4, ¿con qué número será? a 9, 9, lógicamente 5, ¿no? entonces la respuesta es 58, aquí también vamos a trabajar con la misma técnica unidades, ok, para que sea 17, será 9, 8 más 9, 17, llevo 1 y le sumo acá, ah, espérate, 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 a ver, otra vez, ya, vamos a ver, 8 más 9, 17, llevo 1, ese 1 le aumento acá, 2, allá, 2, ¿cuánto le falta? 1, 19, completa los siguientes cuadros y da como respuesta la suma de los números hallados, o sea que ahora tengo que sumar estos dos, ¿no? tenemos que sumar acá, tenemos que sumar 58, más 19, muy bien, entonces a ver, vamos a sumar, 17, llevas 1, 5, 6, 7, finalmente esto sería la respuesta, eso sería la respuesta, bien, continuamos, continuamos entonces, a ver, el ejercicio 6, vamos por acá, ejercicio 6, que nos está pidiendo acá, a ver, que nos está pidiendo en el ejercicio número 6, a ver, vamos a trabajar, ya, con las propiedades, dice, calcular, y más 19, ya, si 44 más 96 más 10 es igual a este valor, entonces mira, aquí se está dando la propiedad asociativa, recuerda que la propiedad asociativa tiene que tener los mismos números, a ver, vamos por partes, 44, 44, 96, 96, entonces, automáticamente, y tendrá que ser, ¿cuánto? 125, entonces descubro que y es 125, con la propiedad asociativa, pero aquí me pide calcular y más 19, entonces, este valor lo tendré que sumar, más 19, muy bien, vamos por aquí, sumando, 9 más 5, 14, llevas 1, 2, 3, 4, y 1, finalmente la respuesta, entonces, será 144, muy bien, vamos al siguiente ejercicio, ya, al número 7, al número 7, ya, a ver, ¿qué nos dice el número 7? a ver, dice, calcula B, sí, muy bien, vamos allá, dice el valor de B, entonces, también se da la propiedad asociativa, asociativa, pero hay una pequeña trampa, mira, 37 está aquí, 37 está aquí, 91 está aquí, 91 está aquí, entonces, significa, escúchame, significa, significa, que este valor de 30, que este valor de 30, va a ser igual a este valor, o sea, que este valor de acá, deberá ser 30, entonces, yo lo voy a hacer de esta forma, que beta más 1, deberá ser 30, 30, entonces, 1 pasa a restar, y finalmente, valdría, beta, valdría 29, esa es la respuesta, muy bien, vamos a la número 8, vamos a la número 8, ya, la número 8, nos dice algo interesante, a ver, calcula Y, indica, ¿qué propiedad se cumple? Escúchame, para que el número no cambie, para que el número no cambie, ¿qué valor tendrá que tener Y, que ser Y? Y tendrá que ser 0, porque 538 más 0, sigue siendo lo mismo, así de fácil hallamos el valor de Y, ¿qué propiedad será? Será del elemento neutro, entonces, la propiedad será el elemento neutro, porque el elemento neutro es el 0, así de fácil este ejercicio, y llegamos al número 10, que es un problemita, ya, vamos a analizar este problemita, ya, dice, Grelly va a la tienda a comprar 5 kilos de fideos, entonces, va a la tienda a comprar 5 kilos de fideos, luego se da cuenta que le faltaba, o sea, seguramente estaría preparando tallarines, tallarines, y le falta, entonces, ¿qué hace? Regresa a comprar 8 kilos más, entonces, regresa a la tienda a comprar 8 kilogramos más, ¿ok? Si primero hubiese comprado, ajá, dice, si hubiera ocurrido lo contrario, en este caso, primero hubiese comprado 8 kilogramos, dice, ¿ya? ¿Cuánto le hubiera faltado? Entonces, ¿cuánto le hubiera faltado? ¿Cuánto, lógicamente, le hubiera faltado 5 kilogramos? Le hubiera faltado 5 kilogramos, ¿ya? ¿Cuánto le hubiera faltado? Ya estamos encontrando la respuesta, 5 kilogramos. ¿Qué propiedad aplicamos aquí? La propiedad del espejo, aplicamos la propiedad conmutativa, propiedad, y esa es la respuesta. Muy bien, acabamos de terminar, de concluir esta clase, y muchas gracias por la atención prestada, no se olviden, no se olviden, quédate en casa. Gracias. 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 Gracias.